El arco de su vida prolífica va paralelo a la historia de India Independiente. Su arte brota de la vida, pero no evita, y en su lugar, se trata de una respuesta con el humor de la nación, una gama de experiencias sociales, mezclado con su propia expresión apasionada como un solicitante sensible. Un pintor, un escultor, un arquitecto, un escritor, un hombre de gran talento y todavía mayor determinación, un hombre que es una inspiración para todos aquellos que quieren librarse de las garras de circunstancia. Satish Gujral, uno de los artistas más grandes de India. Nacido antes de partirse en Okpanjab Occidental en 1925, un accidente que dejó la pierna herida, también le dejó sordo a la tierna edad de 8 años. Una serie de cirugías a la pierna le confinó a su cama y convirtió su vida temprana en una verdadera pesadilla. Cuando alguien me preguntó la pregunta sobre mi adolescencia, la respuesta que me sentía es que si realmente tenía una adolescencia, cuando me perdí mi corazón y no podía ir a la tierna edad de 10 años. Cuando alguien me preguntó la pregunta sobre mi adolescencia, cuando me perdí mi corazón. Cuando alguien me preguntó la pregunta sobre mi adolescencia, cuando me perdí mi corazón, cuando me perdí mi corazón. La pérdida del oído llevó rápidamente a una pérdida de discurso coherente y autoestima. Pero el padre de Satish, Nartar Narayan, estaba decidido a luchar contra las probabilidades. Inspirado de algunos grabados que había hecho Satish, él exploró la idea de introducirle al lenguaje gráfico. A los 13 años Satish se matriculó en la Escuela Nacional de Bellas Artes Mayo en Lahore, para estudiar artes aplicadas. Aquí el plan de estudios fue diseñado por Lockhart Kipling, el padre del escritor Rudyard Kipling. Creió que Kipling que la pintura, la escultura y la arquitectura fueron al arte de espacio, y había desarrollado un programa de estudios dirigido a reactivar la artesina tradicional india, diluido por años de la soberanía británica. Los años en mayo dieron a Satish un nuevo vocabulario que le ayudó con el silencio abrumador en su vida. La multiplicidad de formación que ha estado expuesto a tener un impacto duradero en su arte, y moldeado en él un pintor que también esculpe y construye. Después de terminar la pintura, quería ser solo un pintor. Y así, fui a Bambay, a J.J. School, para entrar. La Escuela de Trabai. La universidad de Trabai. La universidad de Trabai. Mi compañero de Trabai y mi compañero, mi compañero y su compañero, coincidentemente hubo la gente que también han jugado con el sito de Trabai en moderno en orden. ¿Qué es lo que se puede hacer? Mientras estudiaba en Lahore, Satish se acercó a su hermano mayor Ender, quien se convirtió en el duodécimo primer ministro de India. Los amigos izquierdistas de Ender enectaron en él un fervor de la revolución social. Muchos como Alistair Darjafri y Fez llegaron a ser escritores y poetas grandes, cuyos escritos reflejan el sentimiento de la gente durante el movimiento independista de India. Como Fez, Ahmed Fez, Magdum, Mohiuddin, han sido poetas revolucionarios, han expresado mucha nueva,ular y relativa internacional betrónijos Y cuando se han perdido la libertad, se ha abandonado. Faire dice, Esta es la tierra, esta es la tierra, esta es la tierra, esta es la tierra, etc. Entonces, la gente ha sido muy influyente por lo que ocurre en la nación. El pueblo dice que las naciones son nacidas en el corazón de los poetas y mueren en las manos de los políticos. A comienzos de 1947, la lucha por libertad había alcanzado su punto álgido. El imperio británico finalmente desistió a las presiones de la demanda de independencia y de Goendia. Siguió el retortijón de Partición. La amputación del país vio el sufrimiento más allá de toda medida. Los refugiados, todos angustiados, fueron arrancados de sus raíces. Satish experimentó la Partición de cerca. Y las imágenes de brutalidad y humanidad dejaron una huella improbable en él. No hay que suceder en la vida. No hay que suceder en la comprensión. Es que debe suceder a su personalidad. Y por eso, en el principio, como un artista, me partícieron. Me he pedido a killing, murder, rape. Me he pedido a un hombre que sufrió. Y las personas de los años adoptaron me como un artista. Una de sus tiempos más fuertes son los trabajos que fueron dedicados a la angustia que él, como un individuo, y nosotros, como una nación, experimentamos como resultado de esta división. I mean, these are very powerful works which push us to go down to those recesses of our existence, which are essentially not expressible in such a simpler fashion. His own personal history of displacement in this juncture, being torn from his roots in Pakistan, made him create the partition series that was so full of angst and anguish and displacement and actually being forcibly pulled out of your cultural, historical roots. La serie de Partición de Satish atrajo la aclamación crítica. Le llevó a obtener una beca para estudiar muralismo en México. Este nuevo viaje de su vida parecía estar lleno de presagios, porque él viajaba al French Angelo por primera vez, sin ningún conocimiento de inglés y tampoco la posibilidad de oírlo. La pintura mural en México fue parte de una compañía para referencia. Para transformar la etnia y la instalación de arte fuera del espacio ilimitado de la galería, en el ámbito de las personas. En 1920, con el gobierno revolucionario, la persona que era, en la época, el ministro de Educación, su nombre era José Vasconcelos, pensaba que la mejor manera de hacer las personas familiarizadas con su historia, con las dificultades que les trajeron los beneficios de esta revolución, que eran parte de ella. La historia no fue construida solo por los héroes, sino por el hombre común. Y eso es lo que los artísticos, muralistas como Diego Rivera, Orozco y Siqueiros, introdujeron en el mundo público en México. Fue con Diego Rivera, Siqueiros, los artistas más aclamados del mural, que Gujral aprendió los fundamentos del arte público. También desarrolló un fuerte vínculo intelectual con Frida Kahlo, la célebre artista mexicana. Frida tenía un gran interés en la cultura india y las tradiciones espirituales. Fue en esta época que Satish destrozó todas las percepciones normales y aprendió a hablar inglés y español, idiomas no había conocido antes de que él perdió su oído. Con su nueva confianza, Gujral regresó a India y se encargó de hacer un retrato de Lala Rajpatrae, el combatiente de la libertad, conocido popularmente como el León de Punjab. Este retrato había un pasaje tormentoso hacia la sala central del parlamento. Le llevó la atención de Jawaharlal Nehru, primero primer ministro de la India independiente. Siguieron una serie de retratos, empezando por el señor Nehru el mismo y su hija Indra Gandhi. Esta fase le llevó cerca de la primera familia, pero también trajo un nuevo rayo de la luz en su vida, Kiran. Mi marido fue una cosa que cambió mi vida y me ha cambiado. Antes, lo que se hacía mi frustración fue que perdí la conexión con la vida y la mundo. Pero después de que mi marido, Kiran se convirtió mi bridge con la vida. Y me interpretó todo lo que decía en esa razón, que me dejan de frustrarme. Mi felicidad comenzó. Es increíble que, en su parte de su no escuchar, era muy whip, muy humoroso, y tenía muchas historias para contar. y no tenía ninguna piscina por él, o que no tenía ninguna piscina. Y es muy importante para mí, que era un serioso y un señor artista que tenía mucho interés en mí. La relación que él tenía con mi madre es muy fantástica. Mi madre came de una familia muy bueno. Mi padre trató de hacerla de la casa si se mató. Era un artista. Pero ella se tomó la ley de la vida y se mató. Y no sabía dónde va a venir el próximo grupo. Y cómo van a apoyarse. Y yo creo que tenía una gran dificultad cuando empezó. Había que viajar de mi casa a mi hermano. Había que no tenía dinero para pagar. Y, por supuesto, ella era su mujer. Ella era su alter ego. Quiero decir, él vio el mundo a través de ella. Aunque las ganancias de Satish eran escasas y la vida no era fácil, el matrimonio trajo color y un nuevo émpetu en su vida. Él perdió la angustia y la rebelión en el cuanto que él se convirtió en su oído y le inspiró a salir de su estilo oscuro de pintura. En este momento, la industrialización de Nehru estaba esperando el país. Delhi, la capital de India moderna, había un gran número de edificios imponentes que rodeaban la residencia presidencial en Rasenahel. El primer ministro Nehru apoyó mucho la actividad artística y a instancias de Gujral, atribuyó oficialmente 2% del costo de los edificios públicos a ser dedicados al arte. Impulsado por un sentido de contribuir al crecimiento de la nación, Gujral hacía arte público. Esto marcó el final de su fase de partición, catapultando a él una serie de proyectos de murales que apoyará su preocupación con la arquitectura y el espacio. La escala de los murales ha tenido un gran impacto en el espectador, y consciente o inconscientemente. ayudó a crear un nicho para el arte y al artista en la conciencia del público. La experiencia mexicana enseñó a Satish que arte nativo puede ser una gran fuente de inspiración, para que incorporen el palpitante caos de la modernidad. Satish empezó a hacer una forma de posibilidades de ordenación y esculturales. Esto fue seguido por unas esculturas voluminosas de madera quemada que tuvo una masculatura siniosa y calidad primordial. Estas reflejando el psiquismo social que surgió tras la emergencia de 1975, quizá la fase más polémica en la historia de la India independiente, cuando se suspendieron las libertades civiles y la democracia fue desposada. Recuerdo a él siendo muy, muy distraído por la situación en la que el país estaba en ese momento. Y luego hizo esos bruntos de esa fase, que eran todos relacionados con la bondad y todos los tipos de restricciones. Y si ves ese trabajo de él, tiene muchos brazos, y cosas que se sienten, y ropas, y cosas así. Así que eso, lo recuerdo, fue muy, muy parte de eso. A finales de los 70, de nuevo Gujral comenzó a empacientarse. Para él, la emoción de nuevos estilos y medios fueron casi terapéuticos y compensó por la ausencia de sonido en su vida. Aunque desaconsejaron todos sus amigos, él decidió abrir una nueva vista de la creatividad y intentó su mano a la arquitectura. No creo que incluso ocurrió a él que no era un arquitecto. La arquitectura es, además de ser formado, que hay tecnicalidades para ello. Y creo que la sheer confianza que lo portó, hizo que la otra persona creara que obviamente sabe lo que está haciendo. Y luego encontró su camino a ponerlo en realidad. Gujral ejerció libremente su imaginación en la luna de las tres dimensiones que ahora lo adoptó. Su visión le permitió sintetizar pintura, escultura y arquitectura en una forma fluida. En el año 84, Gujral fue invitado para diseñar la Embajada de Bélgica en Nueva Delhi. Esta tarea tuvo enormes retos que fue añadido por un accidente en el lugar que resultó a una otra serie de cirugías y una pierna casi imputada. Estaba quedando por dos años. Estaba quedando en una estrecha. Estaba en una estrecha. Estaba en una estrecha, una estrecha, que era para él. Estaba quedando a la izquierda y asistía. Estaba quedando a la izquierda y asistía. Y esas son las cosas que te inspiraron, que aquí hay un hombre, que incluso en ese momento de la pobreza, nunca le daba. Él tenía ese espíritu, que había tomado un compromiso, que tenía que hacerlo. Él se trató como un niño. Él se trató como un niño. Él se trató contra todas las otras personas en la profesión. Él se trató como un artista se sacó una historia arquitectónica. Y lo hizo. El proyecto que hizo en la Embajada de Bélgica creyó un arquitectónico moderno en India. Y Gujral fue el primer no belga de ser honrada con la Orden de la Corona en Arquitectura por el Rey de Bélgica. Cuando su hijo asumió las riendas arquitectónicas, se desembarcó en una nueva serie de pinturas y entró, posiblemente, la más lírica fase de su carrera. Motivos musicales llenaron las extensiones, como si el sonido había llevado su vida. El dolor en rengado transformó en compuestos ricos mátices de alergía y una profusión de colores destello en sus lienzos. Con el fin del siglo, otra vez Gujral respondió al ánimo de estado de la nación. T20 Kregat había capturado la imaginación del país. También Gujral fue atrapado en el tobillo de su vida. Él descubrió el ritmo y la precisión del organismo deportivo, la tensión masculatura de rivalidad, los saltos de triunfo y la poesía de movimiento. En esta coyuntura, el truco y el truco es más de una práctica sociocultural, una pasión para la gente. Y Gujral ha sido interesado en la manera que la sociedad se reacciona a cualquier evento, sea ritual, sea performance. Y para él, el truco se convierte en una performance, una performance colectiva. En esta coyuntura, la economía de India comenzó a alcanzar y la nación tuvo formado por la rápida globalización. El arte contemporáneo indio llamaba la atención internacional. Las fronteras mancharon y nuevos colectores, tanto individuales como corporativos, indias internacionales estaban empezando a emerger. La subasta de arte indio por casas de subastas internacionales le dio un nuevo sello de reconocimiento internacionales y fue muy famoso. I think art is one thing which definitely, it's got to do with the spirit, it's got to do with the soul, and it's got to do with the sense of beauty and humanity. But when you see cultures through the window of art, there's a huge binding factor, which is the essence of art. Even if you take something like music, Bada Gulamani said, Khan said that if every home, Shastriya Sangeet was taught classical music, there may not have been a partition there. So I think art is a very, very important fragrance of culture, it's a very, very important attribute of society, and civilizations which are bereft of art, they have no fragrance. Satish Gujral, an artist who incarnate the image and aesthetic of the struggle, an artist who appears as a winner despite all its disadvantages. The social content has implemented his work for him to have lived calamities and work in the face of severe calamities. No means to consolidate him because, as his spirit, he has not been able to live and be alive. Now it's just his joy of living, and being alive, and if you see his work, it's like, you don't think it's an 85-year-old man painting. I think he's just full of the joy he gave to live and to be there. He gives me the truth. The family of the people, That he gave pada the departure he kept telling them to be there. The children of the people, he was trying to tell them what was the idea of the people you used to tell them about them. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mezclado con su propia expresión apasionada como un solicitante sensible. Un pintor. Un escultor. Un arquitecto. Un escritor. Un hombre de gran talento y todavía mayor determinación. Satish Gujral, uno de los artistas más grandes de India. Nacido antes de partirse en el Punjab Occidental en 1925, un accidente que dejó la pierna herida. También le dejó sordo a la tierna edad de 8 años. Una serie de cirugías a la pierna le confinó a su cama y convirtió su vida temprana en una verdadera pesadilla. ¿A los 13 años? Satish se matriculó en la Escuela Nacional de Bellas Artes Mayo en Lahore para estudiar artes aplicadas. La multiplicidad de formación que ha estado expuesto a tener un impacto duradero en su arte y moldeado en él un pintor que también esculpe y construye. A comienzos de 1947, la lucha por libertad había alcanzado su punto álgido. El imperio británico finalmente desistió a las presiones de la demanda de independencia y de Goendia. Siguió el retortijón de partición. Satish experimentó la partición de cerca y las imágenes de brutalidad y humanidad dejaron una huella improbable en él. La serie de partición de Satish atrajo la aclamación crítica. Le llevó a obtener una beca para estudiar muralismo en México. Fue con Diego Rivera, Siquieros, los artistas más aclamados del mural, que Goyral aprendió los fundamentos del arte público. Con su nueva confianza, Goyral regresó a India y se encargó de hacer un retrato de Lala Rajpatrae, el combatiente de la libertad, conocido popularmente como el león de Punjab. Le llevó la atención de Jawala Nehru, primero primer ministro de la India independiente, pero también trajo un nuevo rayo de la luz en su vida, Kieran. Después de que me casé, Kieran se convirtió en mi abrigo con la vida. Ella interpretó todo lo que fue dicho, así que perdí la razón para frustrar mi felicidad. Impulsado por un sentido de contribuir al crecimiento de la nación, Goyral hacía arte público. Esto marcó el final de su fase de partición, catapultando a él una serie de proyectos de murales que apoyará su preocupación con la arquitectura y el espacio. A finales de los 70, de nuevo Goyral comenzó a empacientarse. Aunque desaconsejaron todos sus amigos, él decidió abrir una nueva vista de la creatividad y intentó su mano a la arquitectura. En el año 84, Goyral fue invitado para diseñar la Embajada de Bélgica en Nueva Delhi. Esta tarea tuvo enormes retos que fue añadido por un accidente en el lugar que resultó en la otra serie de cirugías y una pierna casi imputada. En esta coyuntura, la economía de India comenzó a alcanzar y la nación tuvo formado por la rápida globalización. El arte contemporáneo indio llamaba la atención internacional. La subasta de arte indio por casas de subastas internacionales le dio un nuevo sello de reconocimiento internacionales y fue muy famoso. Cuando ves a las culturas a través de la venta de arte, hay un gran factor de incendio, que es la esencia de arte. Y las civilizaciones que se deshacen de arte no tienen una fraganza. Zatish Gujral Un artista que encarna la imagen esencia estética de lucha. Un artista que surja como un ganador a pesar de todas sus desventajas. Los contenidos sociales han impregnado su trabajo para que él haber vivido calamidades y trabajo en la cara de graves calamidades. Ningún medio de aprovedad consolidar a él porque igual a su espíritu, su arte fluye libremente sin estar impedido por cualquier estado. Es ! Nau it's just his joy of living and being alive and if you see his work it's like you don't think it's a 85 year old man painting. I think he's just full of the joy de vivre to live and to be there. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!